Muy bien. Buenas tardes a todos. Agradeceros por estar aquí una vez más con nosotros en los webinars sobre ciberseguridad, hoy de la mano de Marta Barrio y Carolina Gómez Uriarte. Antes que todo, las voy a presentar. Primero voy a deciros, aquí tienes la pantalla compartida. Nosotros somos la Escuela Internacional de Postgrado. Llevamos 10 años revolucionando el mercado, formando a profesionales en distintos ámbitos. En este caso, correspondiente al máster de ciberseguridad, es un máster dual que permite a los alumnos plena empleabilidad. Porque, bueno, como todos sabemos, este es un ámbito donde ahora mismo está en auge, lamentablemente, por las noticias que conocemos un día sí y uno también, de filtraciones y ciberataques que no lo hacen los hackers. Importante que lo sepan. Ciberataques que realizan a instituciones como el CEP, por ejemplo, o a páginas como Phone House, que son grandes empresas que, bueno, que hacen posible que nuestros datos estén rodando sin ningún control. Entonces, es un máster que, además de las asignaturas que tiene, tiene algo muy especial. Es que incluye la formación para la certificación de dos certificaciones importantes en este mundo, como la CEH y la OSSP. Y, sin más preámbulo, presento a nuestras ponentes en el día de hoy, que son Marta Barrios, que es experta en ciberseguridad, especialista en hacking ético y pentesting. Tiene muchos años de experiencia. Ha trabajado en empresas como Everis, Deloitte y actualmente es arquitecta de seguridad en Bing Suntory. Suntory. Además, ha impartido multitud de conferencias, es docentes en distintos cursos y másteres universitarios. Y Carolina también tiene mucha experiencia, también es experta en ciberseguridad. Comenzó realizando tutorías web y actualmente es analista de ciberseguridad, de seguridad en Deloitte. Además, es la directora de Shell Cone, que es un congreso de informática que se realiza todos los años y esperemos que este año también se pueda realizar si la pandemia nos deja. Y entonces, nada, os devuelvo la conexión. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y todo vuestro. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, lo primero, buenas tardes. Buenos días, depende de donde nos escuchéis. Muchas gracias por invitarnos. Para nosotras es un auténtico honor y placer estar aquí con vosotros esta tarde. Contándonos un poquito, hablándonos de phishing y del doble factor de autenticación. Como siempre hemos pensado, que es la forma de securizar nuestras cuentas y ver que no siempre es así. Ya que si el phishing es muy elaborado, aún así, aún teniéndolo configurado, podríamos caer. Lo vamos a ver a lo largo de la tarde. Vale. Y vamos a comenzar presentándonos, pero creo que ya no hace falta. Un segundín. Que tengo el control por aquí. Bueno, yo soy Marta. Yo soy Carol. Buenas tardes. Y nada, nos vamos a hablar, como decíamos, de phishing. Y para ello, aunque entendemos que es un término que cada vez es más conocido, ya la gente que no trabaja en el sector, cualquier persona de a pie ya escucha el término y sabe por dónde van los tiros. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso a qué es el phishing y algunos ejemplos de los más conocidos que hay. Y luego ya vamos a entrar en un modo laboratorio, ya con consola y con parte práctica para ver demostraciones, en las cuales vamos a ver dos herramientas de las más utilizadas a la hora de realizar el phishing, como son GoFish y Jeans. Vamos a ver cada una de ellas, las diferencias que tienen entre ellas y para qué las usamos dentro de los phishing que vamos a montar. Hay muchísimas opciones más, pero bueno, son las herramientas que hemos elegido. Y luego vamos a dar unos consejos sobre cómo protegernos, tanto desde el punto de vista del usuario como de la organización, y qué es lo que podemos hacer si somos víctimas de phishing y nos damos cuenta, lógicamente. Y luego hemos dejado también un listado de referencias que puedan servir de valor para, si queréis profundizar en el tema o ir un poquito más a bajo nivel. Y al final son herramientas con las que hemos ido, con las que nos ha servido para aprender sobre el tema y ser capaces de montar estos entornos a nivel profesional para realizar campañas de phishing. Y nada, pues sin más dilación comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño disclaimer obligado. Simplemente, nada, recordad que el objetivo de esta sesión es meramente educativo. El objetivo es conocer una amenaza concreta, en este caso el phishing, que puede afectarnos tanto de forma personal como en las organizaciones en las que trabajamos. Ver cómo podemos identificarla para evitar caer en este tipo de ataque, que al final es un engaño. Y, por supuesto, no nos hacemos responsables del uso malintencionado que se pueda dar al conocimiento que se aporta, ya que lo estamos haciendo todo en entornos controlados, en entornos de laboratorio, y que cuando se realiza de forma profesional es siempre con el ok del cliente, ¿vale? Siempre con un permiso que nos permite llevar a cabo estas técnicas. Y ahora sí, comenzamos, ¿no? Que es el phishing. Creo que, como decía, aunque todos lo conocemos, conocemos el concepto, es necesario explicarlo siempre que hablamos de ello, simplemente para sentar un poco las bases y que estemos todos en el mismo mood, ¿vale? Un pequeño vídeo que creemos que es lo que mejor refleja a la hora de explicar el phishing. Es algo que todos conocemos, que pensamos que nunca nos va a afectar, o que somos lo suficientemente listos para no caer, pero que hay un momento en el que al final dudamos, ¿vale? Y este gif vídeo lo representa muy bien. Es como un usuario al final cae en el phishing y otro usuario no confiaba o confiaba en el correo y no es capaz de ver el phishing hasta que otro cae y lo ve. Y esto es un bucle que se repite constantemente. Y esa es precisamente la razón por la que el phishing, que es un ataque que lleva existiendo muchos años, sigue existiendo a día de hoy y es una de las principales causas de robo de datos, pérdida de suplantación de identidad y diferentes acciones que pueden llevar a cabo los posibles atacantes contra los usuarios que son víctimas de phishing. Por explicarlo ahora con un poco palabras más técnicas, al final el phishing es una impersonalización, una suplantación de identidad de una organización en la cual ese atacante se va a aprovechar de la confianza que tenemos los usuarios en esa organización que están suplantando y gracias a esa confianza que tenemos como usuarios les vamos a dar nuestros datos y se van a aprovechar de eso. Si no nos fijamos es cuando vamos a caer en estas técnicas de phishing que pueden ser muy poco elaborados y por tanto muy fáciles de detectar o todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que no hay nadie que pueda afirmar con rotundidad que está 100% protegido ante un phishing. Si nos hacen un phishing dirigido a nuestras personas, si nos conocen lo suficientemente bien, nos pueden crear un gancho que haga que cliquemos en ese enlace malicioso y por lo tanto convertirnos en víctimas. Por lo tanto no hay nadie que pueda asegurar que está 100% seguro ante este tipo de ataque por mucho que lo conozcamos y al final tenemos que tener siempre un poquito de cuidado con esos correos que recibimos. Como decías, final, para hacer este engaño los atacantes se van a basar en copiar, simular el aspecto de esa organización que están suplantando, utilizando sus logos oficiales, los textos, imágenes de forma que van a aparecer legítimas, van a aparecer que son originales y entonces nosotros vamos a confiar en ellos y es cuando vamos a hacer clic. Cuanto más se trabaje esta parte de customización, más alto va a ser el porcentaje de éxito para el phishing. Más posibles víctimas pueden caer en él. Y el objetivo del phishing, como decíamos, es obtener información de las víctimas y en cuanto a información puede ser de cualquier tipo. Lo más conocido y lo más típico que nos viene a la cabeza va a ser conocer usuarios y contraseñas, que va a ser el típico ataque de phishing que hemos conocido todos. Pero lo podemos ampliar a simplemente datos personales, teléfonos móviles, correos electrónicos, etc. Al final, es información de los usuarios que pueden utilizar para obtener cualquier tipo de beneficio. Hasta hace, bueno, incluso ahora la gente siempre piensa, ¿por qué me van a atacar a mí si no soy nadie? No soy nadie conocido, pero tenemos que pensar en el valor que le damos a nuestra información personal, ¿no? ¿Y qué beneficio van a poder obtener de esa información que obtengan? Pues sobre todo el beneficio económico, vendiendo esa información. Y las consecuencias para los usuarios, pues desde suplantaciones de identidad, realizar acciones con esa suplantación de identidad de las cuales no somos conscientes, pero aparentemente realizadas por nosotros, por lo tanto autorizadas, sin nuestro consentimiento, distribución de malware, suscripciones a listas de spam, suscripciones a publicidad de pago, pues por ejemplo con los móviles, etc. Al final, para ellos va a tener un beneficio económico y es un poco la razón o la motivación de que a día de hoy se sigan realizando este tipo de ataques. Al final, tenemos que pensar que la organización o nosotros somos tan débiles como el eslabón más débil y en este caso pecamos los usuarios de ser ese eslabón más débil, ¿vale? Entonces tenemos que tener ese punto de concienciación, conocer a qué riesgos nos exponemos y cuanto más información tengamos, menos posibilidades de caer víctimas, en este caso de ataques de phishing. Y ahora nos surge la duda, ¿no? ¿Cómo lo podemos detectar desde el punto de vista del usuario y también un poco desde la organización cuando recibimos estos correos? Lo primero que tenemos, tenemos una serie de cosas que tenemos que tener especial atención que son principalmente tres. Por una parte, el remitente. ¿Quién nos está mandando este correo? ¿Cuál es el origen? La dirección de correo de la persona que me ha mandado el email. Luego, revisar la gramática del propio correo. Muchas veces hay fallos porque se utilizan traductores automáticos. No está cuidado el aspecto y el diseño del correo. Y si es una organización seria, debería de estar cuidado. Por lo tanto, si nos encontramos con un correo con una gramática extraña, ya nos puede hacer sospechar. Y por último, y casi el que nos va a decir sí o sí, si es phishing o no, va a ser el enlace. Normalmente, un correo de phishing siempre va a tener un enlace asociado. Es verdad que también puede tener descargas de adjuntos y demás que puedan tener sorpresa y que el ataque vaya por ahí. Pero en los casos más típicos, vamos a tener un enlace en el cual, una vez que hagamos clic, es donde empieza el engaño. Ese enlace vamos a poder ver a dónde nos redirige y el dominio es el que nos va a dar la pista sobre si es un correo de phishing o no, ¿vale? Y es como la mejor prueba. Tanto el remitente como la gramática nos pueden dar pistas, pero si el link no cuadra, podemos estar casi seguros de que va a ser un phishing. Y luego, si nos ponemos un poquito más profesionales, en el caso de que tengamos conocimientos un poquito más técnicos, podemos hacer otro tipo de revisiones que tiene que ver más con revisar cabeceras, tanto del correo electrónico, del propio correo electrónico para ver cuál es el origen real, ver IPs, dominios, etcétera, o también incluso cabeceras a nivel de HTTP, si estamos proxificando el tráfico y viendo las peticiones que nos puedan dar indicios de que hay herramientas de phishing por detrás que están generando esa redirección, ese link, etcétera. Entonces, esa última parte sería un poquito cuando ya tenemos conocimientos técnicos y es la que también nos va a ayudar sobre todo a saber cuál es el origen del phishing. Pero, lógicamente, si no sospechamos de que el correo es phishing, no vamos a llegar a analizar estas cabeceras. Y ahora vamos a ver, primero, unos ejemplos de phishing antes de ya empezar a entrar con la parte de laboratorio, que es lo más atractivo de la charla. Vale. En este ejemplo que os mostramos, lo que vemos es un phishing del Iberbank, que es una entidad bancaria. Leyendo el asunto del correo, digamos, el cuerpo puede, digamos, ser válido porque encima vemos que, digamos, nos lo firma una persona. O sea, es como que la composición, lo que comentaba Marta, la parte de la gramática y demás, pues podría colar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vemos de dónde nos viene, pues ya aquí empezamos a sospechar. Entonces, con lo cual, aquí, en un principio, pues esto sería un claro ejemplo de uno de los diferentes phishings que podemos llegar a recibir. Vale. Siguiente. El siguiente es el típico phishing de correos, que es uno de los más recurrentes y que más veces nos encontramos, ¿vale? Aquí tenemos que, dependiendo del servidor de correo, no vemos la dirección, salvo que la queramos ver de forma explícita. Tenemos aquí ya un título del correo que no está bien escrito, su paquete es esperando la entrega. Bueno, puede ser un fallo a nivel de gramática, pero si leemos el cuerpo del correo, por mucho que tenga el logo, vemos que el fallo de gramática se repite, los signos de acentuación no están bien puestos. Aquí ya la gramática nos está dando la pista, ¿vale? Vale. El siguiente caso que tenemos es, además, en esta época que ya se ha, digamos, estabilitado para realizar la declaración de la renta, pues uno de los que han caído, digamos, este año a los pocos días de empezar ha sido este ejemplo. Que en este caso, pues vemos ya en el T, o sea, de quién nos lo manda, pues que este dominio, pues como que no tiene muy buena pinta de que sea, digamos, elegítimo. Con lo cual, pues también, de primeras, siempre dudar. Además, en este caso, como bien en este caso la oficina de seguridad del internauta lo marcó en la imagen, pues vemos el enlace y vemos que esto no pinta bien porque un punto PDF, o sea, no tiene muy buena pinta si además te dice que te está redirigiendo a una oficina electrónica que te ponga en la extensión PDF. O sea, no huele nada bien. También que tienen que ver con el momento en el que nos encontramos, aprovechando el tema de la pandemia, del COVID, han surgido muchísimas campañas de phishing de distintos tipos, tanto para donar como para ser el primero en vacunarte y al final el objetivo, ir obteniendo datos. Como veis, la URL del remitente, muy larga, muy rara y al final el objetivo, pues conseguir usuarios y contraseñas, ¿vale? Y en esta, lo mismo que comentaba Marta, en la misma temática, para reservar tu vacuna para, digamos eso, ser el primero en la lista para poderte vacunar. En este caso, pues se ve que es un mensaje de propagación que va con lista de, digamos, de usuarios finales, con lo cual es un control C, control V y vamos, más de lo mismo. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar con la parte ya de laboratorio, pero antes de ponernos manos a la obra, vamos a explicar las herramientas que vamos a utilizar. Vale. Vale. En este caso, vamos a utilizar dos herramientas, GoFish y EvilGings. GoFish, en este caso, vamos a realizar primero una demo, donde vamos a realizar, bueno, lo primero, GoFish es una herramienta de campañas de concienciación de phishing. Esta herramienta se suele utilizar para, por ejemplo, ver el, para testear el nivel de seguridad de tu empresa y en este caso, vamos a, lo comentaba, vamos a hacer dos demos. En la primera de ellas, vamos a utilizar solamente GoFish, donde vamos a realizar un phishing normal, con usuario y contraseña. En el segundo caso, vamos a utilizar EvilGings, que junto con GoFish, en la segunda demo, lo que vamos a hacer con GoFish, va a ser nuestro servidor de correo, donde vamos a ir a hacer la campaña de emisión de correos de phishing. Y la otra herramienta, que las vamos, digamos, a hacer un mix entre las dos, vamos a integrar EvilGings en GoFish, ahí es donde nosotros vamos a crear nuestro phishing adaptado, donde ahí vamos a mostraros un ejemplo de cómo saltarnos en 2FA. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera. La primera es el GoFish y vamos a hacer, bueno, tenemos una Kali en la cual nos hemos descargado la herramienta y lo vamos a montar en local, que sería la típica prueba de concepto que podemos hacer a nivel de organización. Tenemos diferentes cosas a configurar, vamos a ver casi en directo sobre la propia herramienta, pero bueno, al final vamos a tener una IP y una configuración de certificados. Vamos a tener un sending profile, en el cual vamos a configurar el servidor de correo, desde el cual vamos a enviar esos correos de phishing. La landing page, que va a ser la página que se le va a mostrar a la víctima para recabar su información. En este caso, usuario y contraseña en phishing típico con GoFish. Entonces, el email que se le va a enviar a la víctima, necesitamos hacer una plantilla que se envíe a la lista de víctimas que se van a ir trasladando en ese listado de usuarios y grupos. Y por último, crearemos la campaña. Y vamos, manos a la obra. Antes de continuar, quiero decir que no lo dije antes, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y entonces le damos paso para que Marta o Carolina le respondan. ¿Vale? Eso es, perfecto. Vale, pues nos vamos a ir a OPT GoFish, que es donde lo tenemos instalado. ¿Vale? Para instalarlo, simplemente nos lo descargamos del GitHub, la última versión que hay, y directamente lo descomprimimos. Nosotros lo hemos metido en OPT GoFish, porque al final en OPT es donde suelen estar este tipo de herramientas. Muy bien. Y lo ejecutamos. A ver. A ver si tengo... ¿La red? Sí. Vale. Vamos a ver. Pero no veo bien el mensaje. Ah, jolín. Espera, espera. Vale. Los permisos. Ahí está. Vale. Ahora ya no hace falta su... Ahora sí. Ahora sí, ¿vale? Se nos levanta en el porto 3333. ¿En la consola de administración? Antes de nada, abre el correo. Antes de nada, abre el correo. Vale. Lo abrimos aquí en... En la navegación privada. Estamos abriendo el correo que va a ser la víctima, ¿vale? Para que veamos cómo recibe el correo una vez que lancemos la campaña. Vale. 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 Perfecto. Este sería el panel de GoFish y, como decíamos, ¿vale? Voy a ir explicando desde abajo la parte del Sending Profile. Tenemos configurado nuestro servidor SMTP, que es el que se va a encargar de enviar el correo. ¿Cómo queremos que se envíe? En este caso vamos a utilizar Facebook, ¿vale? El front va a ser lo que va a aparecer, Facebook Security y en la dirección de correo, fijaros, ¿vale? Arroba a Facebook con varias SOS, el correo SMTP y el usuario desde el que se va a mandar. Luego tenemos la landing page. Esto es lo que se le va a mostrar al usuario una vez que haga clic en el enlace, ¿vale? Si la vamos a ver en la vista previa, a ver si me carga. A ver. Está mandando la información. Si no la vemos ahora. Si no, cuando le hacemos el correo, si no, lo mostramos. Aquí, importante, para que nos vaya capturando los datos hay que marcar esto, ¿vale? Para que dentro del formulario de usuario y contraseña quede guardada esa información dentro de nuestro Go-Office, tenemos que marcar capturar los datos que sean enviados por el usuario y, en especial, el de capturar contraseñas, ¿vale? Actualmente nos están cifrando, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos porque se van a almacenar en texto plano. En este caso nos vale. Le ponemos el nombre que queramos. Y, bueno, nos permite también importar sitios de forma automática. Cuando hacemos eso, tenemos que revisarlo, ¿vale? Porque no siempre funciona. El email template, el correo que se le va a mandar al usuario. En el HTML, ¿vale? Para poderle dar el formato que queremos. Aquí, como veis, le vamos diciendo todo lo que queremos. Hemos recibido una solicitud para modificar la contraseña de Facebook. Las imágenes. Aquí meteríamos todo el grosso del correo que queremos enviar. Igual, ahora lo vamos a ver. Usuarios y grupos. Usuarios, las víctimas, ¿vale? Nuestra víctima. Y las campañas. Aquí tenemos una creada. Pues lo que vamos a hacer va a ser lanzar una campaña nueva. En la cual le vamos a llamar. IP. Sending profile en el que está configurado. Sí. Facebook victims. Y aquí lo que necesitamos poner es la URL que va a estar a... El listener, ¿vale? El que va a estar a la espera de la información. En este caso. Va a ser la misma de... ¿Dónde estamos? ¿Pongo el localhost o ponemos la...? Yo creo que la 127. Venga. Probablemente. Dos puntos. No, no. Sí, sí. No hace falta. Vale. Así está bien. Vale. Que en este caso localhost. Y directamente ya le podríamos dar a launch campaign. Vamos a darle a launch campaign. Le confirmamos. Y nos confirma que se han enviado los correos. A ver. Vale. Refresca. Vale. Vemos que el correo ya se ha enviado. Y en el momento en que aquí vemos que el correo se ha enviado. Aquí tenemos el correo malicioso, ¿vale? Un segundo. Que lo ponemos aquí a mitad de pantalla. Para que se vaya viendo. Para que vean cómo también se van refrescando los datos de que se ha enviado. Luego, cuándo lo hemos abierto, cuándo hemos clicado y cuándo hemos metido los datos. Vale. Abrimos. Aquí, como lo hemos configurado, ahí fuera nos aparecía el yo porque estamos mandando el mismo correo desde el mismo sitio al que se le va a enviar para la prueba. Refresca. Que debería de poner ya email open. A ver. O aquí tiene un poco de lag. Sí. Va un poquito más lento. Vale. Fijaros. Tenemos por un lado el Facebook Security. ¿Vale? Tenemos el template que hemos puesto para el correo, que es este. Aparentemente podría cuadrar, que es Facebook. Por razones de seguridad van a restablecer mi cuenta y que cambie la contraseña. Fijaros. En el momento que doy a Change Password, abajo a la izquierda me aparece la 127.001 y un identificador, que es el que genera automáticamente GoFix. Vamos a dar a Change Password. Y me redirige a esta página, aparentemente también de Facebook. Sí. Vamos a ver. Fijaros, ahora sí. Ya nos ha visto que hemos abierto el correo y que hemos hecho clic una vez, que una de las víctimas lo ha hecho. Entonces, aquí pondríamos nuestro correo de Facebook. Y una contraseña. Y una contraseña. Y le damos a Entrar. Sí. ¿Vale? Si refrescamos los datos, fijaros. Esto quiere decir que ya ha capturado la información de un usuario y una contraseña de las víctimas. Aquí abajo nos aparece quién es la víctima que lo ha usado. Y si damos a la flechita, fijaros, nos dice cuándo se ha creado la campaña, cuándo se ha enviado, cuándo hemos hecho clic en el link y desde qué sistema operativo y navegador. Y los datos capturados. Si vamos a ver detalles, nos sale la contraseña, ¿vale? En este caso, codificada. Pero podríamos luego descifrarla, ¿vale? Porque al final lo tenemos capturado todo. Y entonces, con esta información de todas las víctimas que habíamos ido capturando, fijaros, si íbamos a un replay credencial, las podríamos remitir en este caso a Facebook, al original, si fuese la contraseña válida, ¿vale? En este caso hemos puesto una contraseña de prueba y no sería la válida, así que no habría problema. ¿La anterior campaña? Vale, sí. ¿Les puedo enseñar? Sí, la anterior. Sí, la de esa. Esta de aquí. Vale, fijaros, esta campaña de prueba que estuvimos haciendo ayer también, básicamente lo mismo también sobre Facebook, con el mismo timeline. Y cuando vamos a detalles, que aquí está sin codificar, fijaros, ¿vale? La contraseña metida por el usuario víctima, que era igual de MoFish, y el valor sin cifrar, ¿vale? Para que no se almacenen de esto claro como habíamos dicho antes. Y este sería un ejemplo de una campaña de phishing básica, sencilla, hecha con GoFish, cuyo objetivo principalmente es concienciar y capturar usuarios y contraseñas. Vale. Sí, sí, hay alguien que tiene la mano levantada. Loreto. Sí, buenas tardes. Había una cosa en la pantalla de GoFish que me ha llamado la atención, que después de la parte de las credenciales capturados, arriba, en los circulitos, al final pone email reportado. Eso, aparte de decir que han reportado nuestro email, ¿qué implicaría? Pues nos indicaría si nos están detectando que somos phishing o no somos phishing. Sobre todo a nivel de concienciación, te interesa dos cosas, ¿vale? Te interesa cuánta gente cae y cuánta gente abre el correo que aparecería aquí, pero no clica sino que lo reporta. ¿Sabes qué porcentaje de tus empleados está concienciado respecto a phishing, es capaz de detectar el phishing? O sea, por un lado, cuando tú lo envías, imagínate que lo mandamos a 1.000 empleados. De esos 1.000 empleados hay 700 que lo abren. Los otros 200 simplemente ha ido a la papelera, a spam, a donde haya ido y no le han hecho caso al correo. Pero de los 800 que lo abren me interesa saber cuántos caen y cuántos no. Habrá gente que entre y salga sin más, pero habrá gente que además lo reporte. Lo ideal sería que o caes o lo reportas, ¿vale? Dependiendo de la compañía vas a tener siempre un correo para notificar posibles incidentes de seguridad. Pues ese correo sería al que lo tendrías que reportar. O, bueno, si lo tienes automatizado a nivel de, hay distintos buzones, por ejemplo, en Outlook, existe la posibilidad de tener un botón que es reportar spam o reportar phishing y sería un reporte automático. Entonces, eso lo irías enlazando ahí, ¿vale? En las campañas básicas, aquí ahora, por ejemplo, no estaría configurado para ese reporte. Pero sería para saber qué parte de tus empleados están concienciados y saben cómo notificar que ese correo es phishing. Y, por lo tanto, como que aprueban, ¿no? Están concienciados y aprueban esa parte de phishing. Y luego te tienes que preocupar de los que han clicado en el link y, sobre todo, de los que han dado su información, porque luego hay gente que hace clic en el link por curiosidad, a ver si es un phishing o no. Sobre todo los que te han dado sus datos para concienciarlos, ¿vale? Para luego hacer pública la campaña, mostrar los porcentajes, lógicamente sin apuntar a nadie. Aquí, al final, no se trata de perseguirles, sino al final de concienciarles y de formarles, que es la idea. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que no. Vamos a continuar. Vale, y ahora lo que hemos visto es un phishing, digamos, normal, ¿no? Usuario-contraseñal. Vale, pues ahora vamos a, a todo este proceso, le vamos a meter una herramienta más, que es EvilGens. EvilGens, lo que es en sí, es un framework ofensivo que hace de man in the middle, cuya función es capturar las credenciales y las cookies de sesión de cualquier servicio web donde esté configurado dicho segundo factor de autenticación. Este servidor, al final, lo que hace es que utiliza, digamos, es un proxy donde, de la página, digamos, de inicio de la sesión legítima, por ejemplo, Outlook, Facebook, Instagram, donde captura las credenciales y las cookies de sesión, mientras el usuario, digamos, no ve nada, para el usuario es transparente. Solamente está introduciendo sus datos en un sitio donde él piensa que es legítimo. Esta herramienta actualmente está escrita totalmente en el lenguaje Go, donde implementa su propio servidor de HTTP y el DNS para, digamos, hacer toda la parte de exposición, la exposición de colgar el sitio en internet y la resolución de dominios. ¿De qué se compone EvilGens? Principalmente se compone de cuatro cosas que nosotros consideramos así más importantes a destacar. La parte de los fichlets, que al final son los archivos de reglas en texto plano en formato .jank, donde en dicho fichero lo que hacemos es definir los subdominios que necesitamos para, digamos, hacer de proxy de un sitio web específico. ¿Qué tipo de, digamos, qué cadenas de strings debemos de reemplazar en los paquetes que se transmiten? Y luego hay las cookies almacenadas para, posteriormente, digamos, el atacante se hace, digamos, con esa cookie de sesión y la utiliza ilegitimamente. Lo siguiente sería la parte de los rules, que es, digamos, la configuración donde definimos y donde se publica el fichlet. La parte del config, que ahí configuramos sobre qué IP está montado EvilGens y qué dominio vamos a utilizar. Y luego el sessions, que es, digamos, la parte final, que es donde tiene almacenado usuario-contraseña y el token válido donde tiene las credenciales de sesión. Aquí, en la demo que vamos a empezar ahora, en la anterior hemos utilizado únicamente GoFeed y GoFeed era el que se encargaba de enviar el correo y el que se encargaba de recolectar los datos de los usuarios víctimas. En esta siguiente demo, GoFeed lo vamos a usar únicamente para enviar los correos y toda la parte de gestionar esas credenciales que capturamos, esos usuarios, esas sesiones, va a caer en la parte de EvilGens. Por lo tanto, respecto a la configuración que hemos hecho previamente, la landing page, que antes habíamos metido aquí un HTML, aquí va a ir vacía porque no es necesario configurarla, porque eso va a ir ya todo derivado en la parte de EvilGens. Y vamos a ver dónde los enganchamos y dónde las dos herramientas empiezan a trabajar juntas para el mismo fin. Entonces, volvemos a la demo. Si, que se ha dado el término al lado. Ah, vale. Os ponemos las terminales en la pantalla. Vale, entonces. ¿Veis bien ahí a nivel de tamaño de letra, verdad? Me he puesto un poquito más grande. Sí, estaba bien. Vale, perfecto. Vale, entonces. En primer lugar, desplegamos GoFeed. Al igual que antes ha hecho Marta, simplemente con... No. Ah, vale. Aquí estamos en un servidor dedicado, ¿vale? Ahora ya no estamos en localhost, ahora ya estamos en un servidor VPS que tenemos preparado para desplegar las pruebas. Eso es. Vale. Vale. Lo que hacemos es, como ha hecho antes Marta, pero en el VPS, desplegamos GoFeed y nos conectamos a él. Vamos a ver. ¿Es esto, no? Vale. 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 Lo que no hemos vendido los certificados. Vale. Entonces, como antes ha comentado Marta, lo mismo, la parte del Sending Profile. En este caso, el phishing que vamos a realizar del segundo factor de autenticación es sobre Outlook. En este caso, pues, digamos, tenemos lo mismo que antes, pero en vez de desde el SMTP de Gmail, lo hemos utilizado desde otra cuenta que tenemos. Aquí hemos elegido un poco Outlook porque al final es casi el que más se utiliza en las organizaciones y un poco para que veáis un ejemplo real que podría tener lugar, pues, dentro de una organización. Vale. Landing page. Vale. Que esto es lo que comentaba Marta. Que aquí es esta parte. En este caso, no la rellenamos porque la página que se va a mostrar, esa parte ya la gestión, la parte de BuildGinx, que ahora a continuación os lo vamos a enseñar. La parte del email template. Que en este caso, el asunto que hemos puesto es, tu cuenta de Outlook va a ser deshabilitada y aquí le hemos metido el HTML, que quedaría de esta forma. Vamos a ver. Digamos que esto es lo que se le mostraría a la persona que recibe el correo. Digamos, el gancho, digamos, la unión entre Gofis y BuildGinx sería este punto, ¿no? Que si os fijáis abajo, pone hddps, dos puntos, barra, barra, mira la url, punto es, barra login. Que esa es la página que vamos a desplegar en el BuildGinx. Concretamente está aquí. En este punto, simplemente metemos la url para, digamos que, hacer el gancho para la víctima. Vale, pero aquí damos esto aquí abajo. Vale. Usuarios y grupos. Lo que vamos a crear el grupo, el primer nombre, como en este caso sí lo sabemos, pues ponemos Marta Barrio y el email que vamos a utilizar. Y luego, en este caso, podemos añadir, si queremos, la posición que tiene esa persona en la empresa. Aquí, a diferencia de la prueba que hemos hecho en local, el correo se manda desde otra cuenta y la víctima es otra diferente, ¿vale? Para que sea un ejemplo real. Sí, eso es. Vale, pues en este caso vamos a crear una nueva campaña. En este caso, solamente tenemos una template creada, pues la seleccionamos, lo mismo con la landing page y en este caso, pues metemos la url de nuestro servidor, que es la que tenemos, digamos, publicada en internet para que los datos vuelvan a... hacia nosotros. En este caso, el SMTP que tenemos configurado y el grupo a quien se lo queremos lanzar. Vale. Entonces, ahora lo que hacemos es lanzar la campaña. Así, estamos seguros. Entonces, ahora nos vamos aquí. Y debería de llegar un correo que tarda un pelín. Sí. Tarda un pelín más que antes. Pues te vamos a marcarle como leído. Y mira. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora, ¿por qué va a entrar el spam? Vale. En spam entra, porque en este caso, nosotros no tenemos configurado la parte del de mar. SPF. SPF. Y de aquí. Digamos que si vas a hacer una campaña, digamos, más seria, más profesional, esos tres puntos en el servidor de correo sí que tendrían que estar configurados. Vale. Al final, esto también es bueno, ¿vale? Gmail pone sus medidas para tratar de detectar este tipo de correos. Y si lo hacemos por defecto, ante campañas realizadas por ScriptKiddies, nos lo va a parar, ¿vale? Pero si lo configuramos, todas esas partes que hemos dicho del SPF a nivel de servidor de correo, entraría como correo normal. Vamos a marcar que nos spam. Vale. Para que aparezcan recibidos. Vale. Entonces, le tendríamos aquí. Que es el de abajo. El de abajo. Domino Suiz. Vale. Entonces, es lo que os hemos mostrado antes, ¿no? Esta es la apariencia que tendría un correo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es la paramos la... En este caso, tenemos que... GoFix, en este caso, ya no nos sirve para esta segunda demo porque solamente lo queríamos utilizar como servidor de correo. Digamos, la funcionalidad ya la he hecho, el envío de correo. Y entonces, ahora lo que hacemos es lo paramos porque Evil Jinx, para poder ser desplegado, necesita tener el puerto 80, el 443 y el 53 libre. Entonces, claro, GoFix utiliza el 80 y el 443. Entonces, queda conflicto. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar si está abajo y si no, pues lo bajamos en un momento. Vale. La otra opción es hacerlo con dos máquinas diferentes, ¿vale? También, también. Porque aquí, en lo que tardas en bajar uno y subir el otro, pues podrías... Víctimas que han dado al enlace y que no están cayendo. Claro, claro. Vale. O sea, lo suyo sería tenerlo en dos servidores separados. Vale. Entonces, esta parte ya estaría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desplegar Evil Jinx. Y aquí es donde está la miga y la magia respecto al doble factor de autenticación. Que es un poco la parte diferencial que anteriormente no éramos capaces de resolver en los phishings. Vale. Lo bueno que tiene la herramienta en sí es que si, por ejemplo, tienes el puerto 80, 443 o el 53 ocupado, te lanza aquí un warning en rojo y te dice oye, este puerto está ocupado. Y ya, pues, te da, digamos, esa pista para que, digamos, para que puedas realizar bien el despliegue completo de la aplicación. Vale. Lo primero que debemos de hacer una vez la instalamos es ir a la parte del config. Nosotras esta parte la tenemos configurada. Tres cosas importantes a, digamos, a editar. Sería la parte del domain, donde nosotros le indicamos sobre qué dominio queremos que se despliegue, la IP, que en este caso es donde está almacenada la herramienta, o sea, nuestro propio servidor que queremos, donde queremos que se despliegue, el dominio miralaurl.es está apuntando a nuestra IP. Con lo cual, para poder, digamos, después hacer el despliegue. Y otra cosa que podemos modificar es el redirect URL. En caso de que, por un casual, la herramienta nos falle de cualquier problema, lo que hace en este caso, por defecto, nos deriva a un vídeo de YouTube. Esta URL puede ser modificada, digamos, para darle un toque más de profesionalización, digamos, al phishing. Entonces, la primera parte serían los phishlets que la propia herramienta viene con varios phishlets, que tienes que tocar un par de parámetros, digamos, para adaptarlos. También hay que tener en cuenta que los phishlets, en este caso, están públicos desde hace, ¿cuánto? Ocho meses o así, sin modificar. Y algunos más. Y algunos más. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que las empresas, las organizaciones, cada vez le meten más, digamos, seguridad a las páginas, con lo cual, cada vez es más complicado poder evadir este tipo de cosas. Entonces, lo primero que haríamos sería, bueno, la herramienta, una cosa muy buena que tiene es que con la tabulación, nos dan las diferentes opciones que podemos realizar. En este caso, lo primero que vamos a hacer es crear un lure. Si lo escribo bien. Ahí está. Vale. Los lures, lo que hemos comentado antes son, es la URL, esa que hemos visto, mira la URL.es barra login, pues es esa URL donde la víctima va a pinchar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearla. Es la landing page, ¿vale? Al final, donde nos va a llevar ese enlace del correo de phishing. Vale. Se conoce como landing page. Lo primero que haríamos crearlo sería lures.create.outlook.2. Vale. Vemos aquí que se nos ha creado. Entonces, en la demo que vamos a hacer, son tres campos lo que vamos a modificar. Sería lures, vale. Las opciones que nos da es create para crear un lure nuevo. Get URL para obtener la URL una vez ya la hayamos terminado de confiar. La parte de edit para editar cada diferente campo. Y la opción delete para borrar el lure cuando lo hayamos terminado o cuando no esté bien creado. Sería lures.edit. En este caso, cero, porque es el lure que vamos a utilizar. El id. El id del lure. Vale. Entonces, las opciones que tenemos aquí, pues lo primero que configuramos es el hostname, donde queremos, digamos, que se despliegue. Sería mirala.url.es. Vale. Aquí lo que hace es generar los certificados que necesita. En este caso, los lures te indican sobre qué dominios hace falta sacar, digamos, tener los subdominios. En este caso era Outlook, el account y login. Entonces, lo que hace es comprueba si realmente con Let's Encrypt saca los certificados, mira el url, comprueba que están bien los subdominios apuntando. Entonces, te genera los certificados. Para que luego la página salga con HTTPS, con el candadito y todo. Siguiente paso sería lures, edit cero, pad. Vale. Y aquí lo que pondríamos, login. Aquí podemos poner, digamos, lo que queramos. Pero en este caso, hemos preferido poner login porque, digamos, le da un toque más serio. En ese sentido. Y el siguiente paso sería el redirect. Es decir, una vez nos haya interceptado las usuario, contraseña y la cookie de sesión, ¿dónde queremos que nos redirija? Cero, redirect. Vale. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que nos redirija a la página de los grados. Vale. Entonces, ya estamos. Lures. En este caso ya sería geturl cero. Y esta sería la url que antes habéis visto que hemos metido en el correo. Entonces, de esta forma comprobamos. Vamos a ver. A Fislet. Vale. Entonces, lo que hacemos es, digamos, habilitar el phishing. Enable Outlook 2. Vale. Entonces, ahora mismo, la página estaría levantada. Vale. Vamos a poner el móvil, ¿no? Sí. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es... Está compartiendo luego. Vale. A ver, duplicamos. Ese no. A ver, tienes que darle... ¿Cómo es la foja? Espera, el panel este, ¿cómo le sacamos? Espera, de aquí. Vale, vale. Ahí, duplicar pantalla. Ahí está. Vale, ya estaría, creo. A ver, está cargando. Ahora. Vale. Vale. Que tal al inicio. Vale. Ahí lo tendríamos. Vale. A ver si conseguimos. Vale. Es que esto es el problema que da este. Ay, que no, se lo subirlo. Y ahora si tú puedes. Es que cuando lo tenemos configurado, se vuelve loco. Estamos intentando mostraros el programa. Igual hay que abrirle... Desde arriba. Sí, desde arriba. Vamos a ver. Vale. Esto ya lo voy a poner alguna vez. Vale, a ver si aquí nos lo respeta. Vamos a poner esto por aquí. Estamos duplicando la pantalla del móvil directamente en el navegador para que veáis cómo llega el dispositivo. ¿Vale? Cómo llega el SMS. Vale. A ver si ahora... Perdón, un segundín. Vale, ya está. Ahora sí. Vale, genial. Vale. 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 Entonces ahí estamos viendo ya la pantalla del móvil. Entonces ahora lo que haríamos es... Vamos al correo y le damos a iniciar sesión. Vale. Fijaros en la URL, ¿vale? Tiene el candadito y es login.miralaurl.es. Vale. Si en vez de miralaurl, nuestro dominio se llamara Outlook, pues sería... Outlook lo que aparecería. Nosotros lo hemos puesto, digamos, para que veáis, digamos, en qué nos tenemos que fijar. Da igual que tenga el candado verde porque los certificados los sacas en 30 segundos. O sea, lo importante siempre es la URL. Entonces, en este caso vamos a iniciar sesión. ¿Vale? Sería... Emofis arroba hotmail.com Vale. Luego, la contraseña. Metemos la contraseña. Iniciar sesión. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Outlook lo que tiene son estas opciones de verificar tu verdadera identidad. O bien, mandamos un SMS a nuestro móvil o bien mandamos un código a otra cuenta que te obliga a poner. Digamos que te exige dos métodos de autenticación para configurar el segundo factor de autenticación. Vale. Y me dicen los cuatro preguntas. Aquí pensad que somos la víctima, ¿vale? Y como víctima sabemos cuál es nuestro teléfono. Por lo tanto, lo que está haciendo Evil Jeans es estar en medio. Simplemente escucha a la víctima y se lo manda al servidor. ¿Vale? Por eso la función de proxy. Vale. Los cuatro últimos números del teléfono. Un segundo, que los ponemos. Vale. Sería. ¿No hay uno? No. Uno, uno, cinco, tres. Ay, vale. Uno, uno, cinco, tres. Vale. Entonces, aquí le vamos a enviar correo. Y ahora estad atento a la Power Mirror. Fijaros. Ahí ha llegado el correo. El SMS. Vale. Pues, venga. Cero cinco. Cero cinco. Cero dos. Cero dos. Cinco cero. Cinco cero. Tres. Tres. Vale. Entonces, aquí le damos a comprobar. Somos víctima. Y entonces, decimos. Joder. Pues, si yo he iniciado sesión. He metido el código. Y ahora, ¿dónde me ha redirigido? Vale. Entonces, esto. La víctima, pues, no sabría muy bien. Contrariada. ¿Qué hacer? Pues, vale. Imaginaros que en vez de esta URL, que se ve mucho el cambio. Lo que estamos redirigiéndole directamente es al login de Outlook. La víctima diría. Joder. Y me he metido mal en el código. Venga, me vuelvo al hogar. Y ya está. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado por detrás que no hemos visto? La herramienta, lo que ha hecho ha sido interceptar lo que comentábamos. El correo, la contraseña y luego nos indica que los tokens, digamos, las cookies válidas de sesión han sido interceptadas. En este caso, con el comando sessions, nos mostraría las sesiones que tenemos capturadas. Y en este caso, vemos que es capturada. Con lo cual, sería sessions, 20. Vemos que es más gente que se ha metido. Sí. Vale. Y en este caso, vemos todo, digamos, este, todo este JSON. Esto al final lo que sería, sería la cookie válida que nos va a permitir, digamos, iniciar sesión haciéndonos pasar por la víctima. Para ello, vamos a comprobarlo. Nos vamos a Outlook. Outlook. Vale. Outlook.live.com. Vale. Y no tenemos la sesión iniciada. A la derecha, la otra. Ahí. Ahí. Limpiamos todas las cookies de la página. Y lo que hacemos es importamos el JSON que hemos copiado. Import. Y tenemos cookies ahí. Y tenemos las cookies importadas. Entonces, ahora lo que hacemos es recargamos. Y lo que hemos conseguido ha sido hacernos con la cuenta de la víctima. Y ya lo veis. Comprobamos. Vamos a comprobar que es demofis.com. Por lo tanto, nos habremos saltado ese doble factor de autenticación. Y ahora os vamos a explicar el porqué de configurar ese redirect URL y no dejar que el usuario entre directamente en su cuenta. ¿Vale? Si el usuario entra en su cuenta, estaríamos compartiendo la sesión. De esta forma, le echamos. La sesión nos la quedamos nosotros. Porque si él cierra la sesión, nos cerraría el acceso. De esta forma, nos deja una sesión abierta que podemos utilizar. Pensad que ahora las sesiones con el móvil, el portátil de trabajo, duran mucho más tiempo. Y de esta forma la tenemos bajo nuestro control. Pues entonces, volvemos a la presentación. No sé si hay dudas sobre esta parte. Creo que no. Vale. Pues vamos a ir. Bueno, el mejor ejemplo de qué es lo que ha pasado. La seguridad ha sido totalmente bypaseada. ¿Vale? Y ahora nada. Vamos a dar unos consejitos muy rápidos. Porque al final se nos está yendo un pelín la hora. Pero bueno, cinco minutines más. Ahora, para ver unos consejos muy rápidos sobre cómo podemos evitar caer en este tipo de ataques. ¿Vale? Desde el punto de vista del usuario y de la organización. Desde el punto de vista del usuario hemos visto qué es lo que teníamos que revisar. Pero ahora vamos a ver, además de revisar esa URL, ¿vale? En el dominio, que era la que nos iba a indicar sobre todo si era un phishing o no. Cuando utilicemos doble factor de autenticación, no se recomienda para nada utilizar el SMS como doble factor de autenticación. Tanto por lo que habéis visto ahora aquí con este método, como por el tema de los problemas con el SIM jacking. ¿Vale? Te duplican la SIM y al final los SMS le llegan directamente al atacante. Se recomienda utilizar dispositivos U2F, como el que veis en la imagen, que tenemos aquí un ejemplo. A ver si lo veis bien. ¿Vale? Claro que hay. Vale, que además de que ya es un dispositivo hardware que tenemos que tener y poseer, implica también el tema de la huella dactilar. Que no quiere decir que sea 100% seguro porque también existen casos en los que te lo puedes saltar, pero bueno, sería un poquitín más seguro. Y luego el menos común de los sentidos, como siempre, el sentido común, ¿no? Que es al final donde fallamos como usuarios finales. Y luego hay medidas que podemos tomar desde el punto de vista de la organización a nivel técnico. Voy a hablar muy rápido de ellas. La primera es el Windows Location y el Windows Location más ofuscación. ¿Vale? La primera, el Windows Location es un objeto Javascript y se puede utilizar para averiguar la dirección web de la página actual en la que nos encontramos. Si tú estás supuestamente logando en Outlook, pero ese Windows Location no pertenece a Outlook, sino que es miralaurl.es, la propia página puede decir, no, 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 yo esto no se lo mando a Outlook. O mejor dicho, Outlook dice, yo no recojo esta información porque no viene del origen que estoy esperando. ¿Qué pasa? Que somos un proxy y estamos en medio. Podemos engañarle. Si solamente usamos el Windows Location, Evil Jeans puede seguir funcionando porque le engaña, ¿vale? Le podría mandar el Windows Location que está esperando. Por lo tanto, no es una medida válida, ¿vale? Es una que se recomendaba hace un par de años. Lógicamente, igual que los buenos avanzamos en esas medidas de contención, pues los malos se ponen las pilas y van siempre un pasito por delante. La siguiente medida sería utilizar el segundo Location y ofuscarlo. Si lo ofuscamos, nosotros desde el punto de vista de Evil Jeans no tenemos por qué saber cómo está ofuscado. Si están utilizando codificaciones que sean robustas, podría evitar que una página fuese vulnerable a phishing, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Google hasta hace año y medio era vulnerable, ¿vale? Podríamos hacer las demos con Gmail, pero luego ya ha metido la parte de ofuscación y ya es prácticamente imposible, ¿vale? Porque no conocemos, además es dinámico y ya no somos capaces de mandar esa petición desde un proxy y que sea validada por Google, ¿vale? Detecta que no es el origen esperado. Otras medidas que también se pueden tener en cuenta es utilizar base URI. Base URI es una propiedad del DOM, que el DOM es el modelo de objetos del documento que devuelve la URI. La URI es Uniform Resource Identifier, que al final es la URL, ¿vale? La URL en la que nos encontramos y está presente en todos y cada uno de los objetos DOM de la web y una web puede tener muchísimos objetos DOM. Por lo tanto, con que solamente uno de ellos no tenga el base URI esperado, en este caso pues sería el de Outlook.live.com, ya Outlook no cogería nuestra petición, que es lo que hace también Google. Y luego una parte también que podemos utilizar es la parte de cabeceras por defecto que se utilizan en los programas de phishing. La primera de ellas, a nivel de cabeceras de correo, sería la que utiliza GoFist. Si tú te vas a ver las cabeceras de los correos que hemos enviado con GoFist, vamos a tener una cabecera llamada Xmailer en la cual directamente indica la herramienta. Incluso lo pone claramente también en el de, pone de Security Microsoft Outlook y te pone al lado, creado con GoFist, ¿vale? Te lo pueden indicar directamente. ¿Que luego se puede trabajar desde el punto de vista ofensivo en que eso no suceda? Sí, pero al final vamos a ver que nada como una herramienta totalmente personalizada. Y por último, Evil Jeans también incluye una cabecera, ahora ya no a nivel del correo, sino cabecera HTTP, que sería la cabecera X Evil Jeans. Y como veis, pues aquí sería un ejemplo de una captura de esta cabecera, ¿vale? Nos la incluye en caso de estar capturando las peticiones con un proxy HTTP, podríamos verla. Lo mismo, existe la forma de quitarla en cuanto nos metamos a nivel de código, pero si lo utiliza una persona con pocos conocimientos y que está utilizando la herramienta a modo de botón gordo, podríamos utilizar estos tags o estas cabeceras para detectar el posible ataque de phishing y evitar que entrase en los servidores de correo de la organización. Y por último, dos consejos a modo de, vale, he caído, soy consciente de que he caído en un phishing porque estaba muy bien dirigido, me ha pillado con la guardia baja, ¿qué tengo que hacer? Vale. En este caso, al final, lo que tenemos que hacer es recolectar la máxima información posible, ya sea el correo que hemos recibido, los documentos que se hayan podido ajuntar y demás. En caso de ser, por ejemplo, un phishing bancario, hablar directamente, contactar con el banco y decir, oye, mira, me he encontrado esto, indícame qué hago y muchos de ellos ya directamente te indicen, ah, vale, perfecto, pues mándame el correo a esta dirección. Y bloquean un poco las acciones que puedan suceder sobre tu cuenta. Y luego ellos ya también lo reportan directamente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final, también, otra cosa muy importante, modificar las contraseñas de todos los servicios donde utilicemos la misma contraseña. Pero si utilizamos una contraseña diferente para cada servicio, claro, ¿qué dices? ¿Segura, no? Seguro que no. Así que, igual, tened algún ojo, ya no solamente por el tema de los phishing, con la cantidad de leaks que hay, vamos viendo que tenemos que tener cuidado y, a lo mejor, utilizar a un gestor de contraseñas es la solución para esto. Vale. Luego, en caso de estar en España, pues, o bien, contactar con el servicio que hemos visto que nos han, digamos, que están intentando suplatar su identidad, acudir al, 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 a la oficina del consumidor también para hacérselo saber, también para que ellos, digamos, tomen las pertinentes acciones. Eso puede ser, pues, bloquear la página, ese landing page, ¿vale? Pues, tirarla abajo para que no engañen a más gente. Entonces, ahí ya, en esa parte, se encargan las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, que es cuando intervienen las, las páginas y tiran, digamos, todo, todo abajo. Y luego hay otros servicios externos que podemos utilizar, como Google, que tiene una página directa para reportar este tipo de problemas, o Gmail, o incluso marcar simplemente el correo como spam cuando lo detectemos. A Gmail, por ejemplo, le sirve para ir aprendiendo del comportamiento de los usuarios. Eso es. Y como Extra Tip, si es nuevo de la última versión del Chrome, nos sale, cuando utilizamos un servicio y la contraseña que tenemos para ese servicio se ha visto liqueada, independientemente del link, nos informa, oye, esta contraseña está en una de las bases de datos pública, ¿vale? Que al final se ha hecho pública. Es posible que se haya vulnerado, cámbiala, ¿vale? Protege tu cuenta utilizando el factor de autenticación, cámbiala a contraseña y si esta misma contraseña la usas en otros servicios, cámbiala también, ¿vale? Nos sirve para ver ese tema. Y, bueno, aquí a continuación os dejamos, leamos las referencias de donde hemos sacado toda la información para montar todo esto que habéis visto. Y, bueno, pues hasta aquí. Si tenéis alguna duda y muchas gracias por este ratito. Esperemos que os haya sido de utilidad y haberos aportado ahí un poquito, sobre todo con el doble factor de autenticación, que es un poco lo más diferencial, que aunque ya lleva un par de años que se puede hacer, pues al final nos damos por satisfechos implantando ese doble factor de autenticación. Y es verdad que aporta más seguridad a nuestras cuentas, pero que no tenemos que perder de vista que también puede ser saltado o bypaseado. Bueno, primero que todo, darle las gracias a vosotras, ¿eh? Muy, muy bien, muy bien. Mira, tenemos a Ángel. Ángel que quiere hacer una pregunta y después tenemos a Lucas. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Y luego mi pregunta sería, hemos visto un ataque sobre autenticación de doble factor vía SMS. ¿Existen ataques que utilicen aplicaciones como Google Autenticator o similares? Pues eso sí sería seguro. Al final sería lo mismo porque si te das cuenta, cuando la víctima recibe el código, es ella quien está metiendo el código. O sea, el código también se lo puedes mandar al correo y que lo meta porque al final lo que le interesa, digamos, a la aplicación no es el método de qué tipo de factor utiliza, digamos, de autenticación, sino que lo que espera el phishing es que le metas el código válido para poder seguir al siguiente paso. Pero con una aplicación de autenticación, al final te genera un código que dura un minuto de seis dígitos. Si yo meto los seis dígitos que está esperando el servicio, estamos en las mismas, ¿vale? Al final es un doble factor de autenticación más que también nos podríamos saltar. Vale, gracias. A ti. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí. ¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias. Lo primero a ambas y a IP por el webinar. Mi pregunta iba un poco por el lado que preguntaba Ángel. Pero, claro, vosotros habéis contestado que lo que espera Abildjings en este caso es un texto, ¿no? Pero si realmente el segundo tipo, el segundo factor de autenticación es una aplicación o, pues, una llamada. Abildjings también o este tipo de herramientas son capaces de recoger este segundo factor de autenticación de autenticado para luego quedarse con las cookies de sesión, que es lo que hemos visto que finalmente se recoge, se captura para poder, digamos, hackear la cuenta, ¿no? Para la voz, yo nunca uso un doble factor de autenticación de voz. Yo tampoco, eso tampoco, ¿no? Pero para el tema de aplicaciones tenéis que pensar que... Pero imagínate, o sea, yo me refiero, por ejemplo, a una aplicación que me pide el factor biométrico en el móvil. Vale. Vale, pues, no lo hemos probado con un factor biométrico. Ahí tendríamos que ver cómo... Entendemos que el funcionamiento es igual. Vale, tú piensa que tenemos un proxy en medio que es nuestro Abildjings. Abildjings se comunica con el usuario. Y le dice, oye, que Outlook me está pidiendo tu usuario y contraseña. Y le muestra su pantalla. El usuario mete usuario y contraseña. Y Abildjings dice, vale, yo ya los tengo, pero se los mando a Outlook. Y Outlook ahora me está pidiendo que quiere el SMS, que quiere tu huella, que quiere... Con el tema de las huellas tengo dudas, porque no lo hemos probado. Pero con el tema de la autenticación es, oye, me está pidiendo un código. Me quedo yo diciendo, vale, tengo que saber un código. Y le digo, usuario, ¿qué código es tu doble factor de autenticación? El flor dice, ah, mira, me ha llegado el SMS o es la aplicación de autenticación, que son los más típicos. Y el usuario le pone sus seis dígitos. Y dice, vale, yo me los guardo. Y esos seis dígitos se los mando a Outlook. Outlook dice, ah, pues son los seis que espero. Perfecto, te doy mi ok. Y ese ok es donde ya me devuelve la cookie de sesión y es lo que yo me quedo. Y el usuario, no se lo devuelvo, porque estoy en medio. Y eso no me interesa que lo tenga. Ahí es donde le redireccionaría. Tendríamos que probarlo con biométrico, porque con biométrico... Bueno, biométrico o cualquier, yo no sé. Sí, 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 el típico Face ID o cositas de estas. Sí, o deslizar hacia arriba, hacia abajo, algún tipo de botón, algo así. Lo que es deslizar yo creo que sería lo mismo, porque al final es la acción que está esperando. Y no se la mandas directamente desde el móvil. O sea, bueno, si lo estás haciendo desde el móvil directamente. Sí, lo puedes hacer desde el móvil también. Sí, pero si estás desde mi página, no sé si ese... No lo sé. Es que va a depender de si la aplicación final, la aplicación que estamos intentando suplantar, lanza la petición directamente al móvil y se salta Evil Jeans, en ese caso no nos lo podríamos soltar, si pasa por Evil Jeans. Esa sería la duda. Porque yo entiendo que cuando decís que cuando recomendáis que no es lo suyo tener como segundo factor de autenticación el SMS, entiendo que es por eso, porque es más fácil para estas herramientas saltarse un segundo factor que al final está basado en un texto. Sí, entre el SMS y la aplicación de un autenticator, para mí son iguales respecto a esto. Lo que pasa es que el SMS no lo recomendamos porque te meten un riesgo extra, que es el tema del SIM jack-in. Sí, sí, sí. O sea, es como que es un riesgo extra, porque puedo duplicar un poco tu SIM y que los mensajes te lleguen a ti y me lleguen a mí. O sea, es porque tiene un riesgo extra. Si usas la aplicación de autenticación necesito tu móvil exacto. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por las aclaraciones. Nada, a ti. Y nos apuntamos lo del biométrico para verlo porque es verdad que... Sí, ya os digo, aparte biométrico, os lo digo porque yo trabajo también con la parte de esto de temas de autenticación y sé que hay más métodos de autenticación que están basados ya sea en un aplicativo, en una aplicación nativa de un equipo, en factor biométrico, incluso en una llamada por voz. Pues sí, vamos a ver si hay alguno de los fields que funcionan, porque hay algunos que no. Tendríamos que revisarlo y lo vemos. A ver si hay alguna de las aplicaciones. Es una curiosidad. Sí, no, pero nos lo apuntamos porque es buena pregunta. Vale, muchas gracias. A ti. Sergio. Hola, buenas. Muchas gracias por la información. Mi pregunta va relacionada sobre el doble factor de autenticación usando hardware como un USB. Así como habéis capturado el código con el SMS, una vez conectado el USB, ¿también podéis hacer lo mismo o tiene que estar preciso conectado el USB? Cuando te vienes, digamos, cuando tienes autenticado, digamos, configurado ese método, digamos, la llave de hardware en este caso, lo que te dice es, introduce la llave en el puerto USB y ahí es cuando te pide, digamos, la huella. Pero en este caso, nosotros a día de hoy aún no hemos conseguido, digamos, esa parte, podérnosla saltar. En el momento que quite el USB ya no se podría, ¿no? No, o sea, directamente, si usamos ese doble factor de autenticación, no nos llega a dejar logarnos, ¿vale? Es como que él detecta que algo no va bien, tú metes el USB, pones la huella y no te devuelve el resultado esperado, ¿vale? No consigues robar la sesión con la YubiKey que hemos enseñado. Con esa de momento no nos la saltamos. Ah, vale, perfecto, gracias. Pero, bueno, esto no quiere decir que no se pueda, porque ha habido, digamos, diferentes investigadores que han conseguido saltarse también, digamos, las protecciones que ofrece este otro método de autenticación. O sea, no funcionan con el Bill James. Eso es. Ah, perfecto, muchas gracias. A ti. Entonces, ¿cuál es el método de doble factor de autenticación más seguro? El sentido común. Yo, el verdad que… Esa es la mejor pregunta. El que más utilizo es la aplicación del típico autenticator, es el que yo más uso. Intento que no sea SMS por el riesgo extra del SIM jacking y confío en mi capacidad para detectar el phishing, aun sabiendo que no estoy exenta de caer. Y luego, bueno, YubiKey, yo, aunque tengo, la verdad es que la uso para pruebas de concepto y no la uso como factor de doble autenticación para mis cuentos. Así que yo me quedo con la aplicación de autenticación. Sabiendo que es posible que… Los riesgos que existen. Que se la pueden saltar. Pero que estoy protegida también de los típicos de rollo ScriptKiddy que, vale, consigues mi contraseña porque se ha filtrado en un leak de, yo qué sé, de LinkedIn. Y pruebas si la tengo en el resto de cuentas. Bueno, pues, por lo menos tengo un doble factor de autenticación, ¿vale? De la parte de suplantación de usuario y contraseña me salvo. Y me estoy salvando, pues, a lo mejor del 80% de posibles ataques. Porque es lo más sencillo, ¿no? Usuario y contraseña. Si yo tengo el doble factor de autenticación ya tienen que hacer un algo más. Y confío en que si van a hacerse algo más me doy cuenta. Gracias. Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Lo mismo que han dicho el resto de ponentes. Muchísimas gracias por la conferencia y demás. Me ha resultado súper chula y sobre todo para aprender porque esta parte la tenía bastante verde. Y ahora mi pregunta va de cara a, a la hora de hacer una auditoría, porque nos contraten y demás, ¿merece más la pena usar GoFish que LinkedIn? Porque ya que al fin y al cabo estamos intentando sacar la sesión de un usuario. Pero si es para una auditoría, realmente lo único que necesitamos saber son esos datos de esas personas que han caído y no. Cuando hablas de auditoría, hablas del típico estudio sobre organización de ver quiénes caen y quiénes no. Sí, claro, porque nos contraten para varios servicios dentro de una empresa y ver en esa campaña quién que hay quién no. Porque es que me parece demasiado enreversado el level para realizarlo como prueba que no solo en lo que sería una típica auditoría. Porque recabas más información, aunque con las dos recabas información, pero realmente sería más útil solo usar el GoFish. Sí, lo que pasa que, o sea, GoFish para lo que estamos buscando, que es esa parte de concienciación y sacar nuestras estadísticas, es más fácil, más sencillo y nos vale. Pero para la parte de conseguir que esos correos entren limpios, exige unos cambios a nivel de, o sea, cuando digo entren limpios, que no entren en spam, exige un pequeño trabajo de customización. Sería más fácil usar GoFish o otro tipo de herramientas también de phishing que son muy similares, casi de siguiente, siguiente, siguiente. O sea, que sí, dependiendo de para qué objetivo, pues mira, para una concienciación, GoFish. Pero si estoy trabajando en un Red Team y quiero averiguar datos, usuarios y contenidos de equipos más concretos, pues a lo mejor ahí hay Buildings. Vale, oye, pues muchísimas gracias. Nada, Tim. Está Lucas con la mano levantada. No sé si… Sí, bueno, iba un poco también por el lado de la última pregunta, que realmente sobre esa auditoría, si la auditoría de la empresa que estás haciendo utiliza 2FA, GoFish, no te vale para eso, ¿verdad? ¿No está capacitado para saltarse 2FA o sí? No, no, no. No, pero sí que te puede valer para sacar porcentajes de quién hace clic en el enlace y de quién deja tus datos. Aunque tú luego no llegues a robarle sus sesiones para coger esa información a nivel estadística, sí que te valdría. Sí. Aquí va a depender de qué tipo de campaña de phishing quiera cliente, ¿vale? Hay clientes que quieren campañas de phishing mal hechas, simplemente para ver cómo de bien o de mal están concienciados sus empleados. Es decir, un logo que no sea el oficial o que se vea pixelado, que el correo sea muy cantoso. Y entonces tú estás poniendo ahí el baremo, el listón de concienciados más alto o más bajo. Y quizás te interesa únicamente quién da clic en el correo, solamente el clic, quién da clic y mete datos. Y a ti realmente ahí no te interesa robar sesiones, ¿vale? Sin embargo, pues a nivel de un red team sí que te puede interesar para poder acceder al correo de un usuario en concreto o poder acceder a la organización de forma interna. Entonces, tenemos que tener muy claro con ese tipo de auditorías o de campañas de phishing cuál es el objetivo de la organización y ir alineados con ello. Y, lógicamente, el que mejor equilibrio coste-beneficio nos va a tener es el que tenemos que elegir. O sea, hay muchísimas más herramientas de phishing, ¿vale? O sea, que nos pueden servir también para el doble factor de autenticación. Vale, muy bien. Muchas gracias, doctorado. Ángel. Sí, yo tengo otra duda y es si el empleo de una VPN sería una medida de seguridad o no. Ahí es que me pierdo un poco. No, afectaría. No, porque al final tú te estás conectando al, digamos, al sitio. Al final es lo que tienes que intentar evitar. O sea, da igual, digamos, si lo haces con la VPN, si lo haces desde el móvil. Claro, se supone, tú piensas, ahora mismo estamos conectándonos desde una red de un domicilio y cuando estás en una red de un domicilio, que es el tuyo y la has securizado, se supone que es un sitio seguro. Cuando usas VPN, vas a ir más seguro, digamos, a la organización interna, pero si tú te conectas a internet, la URL a la que te conectes, en este caso nuestra página de landing page, vamos a capturar los datos. O sea, no serviría para securizarte ante phishing. Vale, gracias. María Jesús. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por el webinar. Ha sido súper genial. Y me gustaría hacer una pregunta respecto a lo que es el certificado de SSL, porque en una parte de lo que habéis hablado, ha sido así como muy rápido que habéis dicho, que eso se puede, digamos, como suplantar, ¿no? Pero yo tenía entendido que siempre se ofrecían a través de un proveedor de una unidad certificadora para hacerla segura. Vale, ahí igual lo he expresado mal. A ver, al final, el certificado que nosotros hemos sacado, o sea, está verificado contra el ECHEM CRIP. Digamos que es la entidad certificadora, con lo cual, a ver, vamos a enseñarlo, que igual es más fácil. Sí, vete aquí para atrás. No, no, espera. Aquí. A ver si lo coge bien. La primera, vete. Vamos a la primera. Vale, aquí estamos en nuestra landing page. Pero bueno, al final da igual, es el dominio. Vale, outlook.miralaurl.es, ¿vale? Tenemos aquí el candadito, por lo tanto, certificado tenemos. Si vamos a los detalles, está validado por ECHEM CRIP, que sería nuestra CEA. O sea, hemos generado unos certificados que de verdad tienen una CEA. Otra cosa es que no sean los de outlook.live.com, que es el oficial. Vale, hemos generado unos certificados oficiales con CEA a través del ECHEM CRIP para nuestro dominio falso, que va a ser el que vamos a tratar de, con el que vamos a tratar de engañar al usuario. Vale. No sé si… Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Nadie más tiene ninguna duda. Este es el momento. Bueno, si no tienen nuestros contactos y, bueno, sin problema, encantadas de resolver cualquier tipo de duda que tengan. María José Peña. María José Peña. María José Peña. Hola. Perdón, estaba activando el micrófono. Bueno, yo soy la directora del Máster de Ciberseguridad de la Escuela Internacional de Pogrado, soy compañera de Izari, y simplemente quería daros las gracias y la enhorabuena, ¿vale?, por esta gran ponencia. Y, pues, qué impresionante y envidiable ejemplo a seguir vuestra trayectoria profesional en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale?, a pesar de vuestra juventud. Así que, enhorabuena, chicas. Pues, muy bien, chicas, muchísimas gracias, muchas gracias a los que habéis asistido y muchas gracias a vosotras una vez más. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias por la charla tan amena, tan instructiva. Lógicamente, os ponen los pelos de punta porque uno dice, ¿a dónde vamos a parar? Pero, nada, esperamos verlas por aquí nuevamente y, bueno, haces cositas muy chulas. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.